Hola, ¿qué tal mi gente de Multimedia UP? Yo soy Marangeli Calvarez y hoy me encuentro con el director de orquesta, Alan Gómez. ¿Cómo te sientes hoy, Alan, después de una presentación tan exitosa como la de ayer? Bueno, pues muy contento, la verdad es que el público es maravilloso y sobre todo después de este tiempo de no tener mucho público, pues la verdad lo decían los cantantes el otro día, de repente la energía llega hacia ellos y entonces hay como un plus de todos, entonces la verdad muy felices. Sí, pues el público, lo que el público dice es un reflejo del arduo trabajo que tuvieron de la preparación. Quisiera preguntarte a ti, Alan, ¿qué es lo que te inspira a hacer lo que haces? ¿Qué es lo que te motiva? Bueno, yo creo que al final siempre he pensado que todos estamos conectados, de alguna manera, y la música es un lenguaje que nos lleva a algún lugar, aunque no entendamos lo que está pasando, es decir, es un lenguaje universal, entonces son vibraciones y a mí lo que me mueve es que lo que habita en mi corazón y en el corazón de los demás se puede expandir a la gente que viene, entonces le damos oportunidad a otras personas de saber cómo siento yo, cómo sienten ellos y es como si te metieras al corazón, al alma de las personas o a la mente y eso es lo que más me encanta, que de repente puedes crear una experiencia y que cambia muchísimo con las personas que están aquí en la orquesta, pero también con la gente que está en el público, esa es la parte que más me gusta. Sí, cuando abres la sensibilidad, creo que puedes descubrir muchísimo más y te internas en un mundo completamente distinto. Y en el mundo de las artes, de las bellas artes, pues hay algunas cosas a las que somos más sensibles que otras, tal vez tú como director de orquesta tienes algunos instrumentos o melodías a los que eres mucho más sensible, entonces platicame un poquito de esto. Bueno, te platico que la música es como un pequeño universo, entonces por ejemplo a mí me encanta el sonido de las cuerdas, porque es como un terciopelo que te pone todo el tiempo aquí, pero también puede ser como la prisa de alguien que está persiguiendo o algo chistoso con los pizzicatos, los bronces o digamos los cornos, las trompetas siempre, o anuncian el mal o anuncian el bien, pero siempre traen un anuncio, las percusiones por supuesto, ya sabes, es el ritmo y la parte de las maderas, la parte dulce, la parte digamos del corazón. Entonces digamos como que tenemos varios mundos y si te dijera que uno es mi favorito, no, creo que no, pero bueno, la orquesta con toda la cuerda me encanta siempre. Es un conjunto de todo, a mí me encanta como se escucha todo junto, el resultado final es increíble. Oye, ahora vamos a ponernos un poco más imaginativos, me gustaría que nos platicaras aquí a la cámara multimedia UP, ¿cómo sería para ti el escenario perfecto para dirigir una orquesta? ¿En qué parte del mundo, con qué tipo de iluminación? Platícanos un poquito, ¿cómo sería? Bueno, fíjate que, ¿en qué parte del mundo? No creo, porque yo creo que sí, más bien es en qué momento. Por ejemplo, nosotros estamos, hoy no va a ser el asunto, porque hoy estamos arriba y es un concierto, pero cuando tú estás en la fosa, es muy padre porque de repente pierdes la referencia que hay una orquesta y cuando todo el mundo está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien, en lugar de que escuches notas, te empiezas a perder y empiezas a encontrarte en la historia y después te vas de la historia y te metes ya, digamos, a lo que está sintiendo el compositor. Entonces, mi escenario, digamos, el mejor, no sería en qué lugar, sino en qué momento artístico, donde todo el mundo esté conectado y en el público, que se olvide que hay una orquesta, que se olvide que hay unos cantantes y entonces vivan la historia. Es espectacular cómo creas historias, el trabajo que haces, qué increíble de verdad. Y me hablabas de esa conexión, las bellas artes, efectivamente hacen que conectes. ¿Y a qué otra rama de las bellas artes te sientes atraído, te encanta? Bueno, la verdad es que me encanta mucho la pintura, se me hace maravilloso y todo el tiempo les estoy contando a los chicos que es como una pintura o que es como el cine también, pero yo soy pésimo para dibujar, o sea, por más años que he estado así. Hay alguien que no es tocado por Dios en la pintura y ese soy yo, pero la pintura me encanta, pero también, por ejemplo, me gusta mucho el patinaje artístico, cuando está junto con la música y están así deslizándose en el hielo, a mí me encanta porque realmente es como esto, como un baile deslizado y me encanta. Sí, yo fui bailarina de ballet, 13 años de mi vida, así que sé más o menos de lo que me estás hablando. Movimiento fluido, donde todo fluye y parece que se conectara el momento perfecto. Como si estuvieran flotando, ¿no? Literal, literal, como que si estuviese flotando. Oye, estuve investigando un poquito y tú cantas también, ¿verdad? Sí, canté durante mucho tiempo, empecé mi carrera tocando flauta y después cantando, ahora estoy dirigiendo y lo que voy a hacer más viejito va a ser estar componiendo. Pero es muy padre porque al final de lo que se trata es de hacer música y de transmitir. Realmente para mí no importa mucho si cantas, si diriges o algo, sino que realmente puedas transmitir este mensaje, eso es lo que me gusta. Espero ver esa parte de Allen Compositor, de seguro que vamos a estar ahí apoyándote. Y por último, un aprendizaje muy grande que hayas tenido dirigiendo esta orquesta en esta ocasión. Bueno, hay muchas cosas maravillosas, se van a dar cuenta si siguen la transmisión. Hay dos momentos mágicos que crea toda la orquesta. Hay un momento cuando ella le dice a Fausto que puede morir de amor y ustedes van a escuchar los acordes y si los llevamos al piano, son con cuerda, pero si los llevas al piano tienen un asunto como de jazz, como de cosa romántica, muy adelantado. Esto fue escrito en 1856, no lo olvidemos. Entonces realmente esta parte está maravillosa y la parte final. La parte final de esta ópera, si ustedes la ven o si no, lo pueden escuchar. Es una apoteosis y toda la música, toda la orquesta, el compositor está llegando a unas notas que es Cristo ha resucitado, va a resucitar. Esta es la parte más maravillosa. En música llega este acorde y toda la ópera, durante cuatro horas que dura la ópera, que en esta ocasión va a ser un resumen, está enfocado a una nota. Y esta tensión que va creando es maravillosa. Entonces esto, más que aprender, es algo que te llega al corazón. Y yo al final, te juro que casi estoy llorando. Ayer, por ejemplo, había gente así llorando. Yo mismo, terminas y estás como, agárrenme, porque realmente tiene una fuerza maravillosa, porque fue pensada desde la conciencia del compositor. Es decir, él quería ser sacerdote, entonces tuvo que parar porque tenía muchos conflictos luego con este personaje de Mephistófeles y demás, con sus miedos. Pero al final tú lo escuchas y es este mensaje que él quiere dar. Cada quien podrá creer lo que quiera, pero cuando estás aquí, es maravilloso. Margarita le dice a Fausto en una parte que sí cree en Dios. Y le dice que no sabe si cree en Dios o no, pero cuando la vio, por supuesto que sabe que existe. Y aquí es lo mismo con la música. De lo que estamos seguros es que vamos a quedar atónitos y con un aprendizaje increíble después de ver esta obra de lo mejor de Fausto. Pues aquí nos quedamos para ver ese final del que tanto hablas. Muchísimas gracias por tu tiempo. Multimedia UP, mi nombre es Marigeli Calvarez con edición de Ian Rafik para ustedes. Gracias.